hola qué tal este primero quería agradecerle a todos los suscriptores y a todos quienes están visitando todo el canal y las visitas en cada vídeo hay muchos comentarios que son muy constructivos otras preguntas que algunas puedo contestar otras no todo por cuestión de tiempo y bueno no tengo mucho tiempo libre entonces bueno hay algunos que me han preguntado sobre el número de teléfono de dónde vivo y demás bueno yo prefiero reservarme en algunos datos personales y me limito a compartir todo lo que estoy haciendo que es el mantenimiento preventivo y predictivo del automóvil renault 18 así que bueno muchas gracias a todos ya saben se pueden suscribir al canal y si este vídeo les llegara a gustar le dan pulgar arriba este en cada vídeo que les guste también y bueno también me ayudaría mucho si lo comparte lo que ahora quiero compartir es un poco lo que es el caño de escape este bien el tema del siguiente el motor estaba haciendo mucho ruido además o sea y bueno yo quiero disminuir ese ruido que fue lo que hice fue hacerle pruebas al caño de escape acá lo tengo desmontado en la punta este es el múltiple de escape acá está el motor y este lo que hice fue desmontarlo llenarlo de agua y ver si tenía alguna pérdida verificar si tenía alguna pérdida no tenía ninguna pérdida este con respecto al agua yo estimé que de todas maneras el caño de escape cuando se condensa el agua y está o sea cuando lo usamos todos los días y depende del clima por ejemplo acá en argentina en el lugar donde yo vivo hay mucha condensación de agua y demás por la humedad y bueno se condensa agua dentro de lo que es el caño de escape así que no me hice ningún problema con respecto a llenarlo de agua y nada simplemente cuando vi que no tenía ninguna pérdida escurrí el agua volvió a ponerlo prendí el motor en el motor y una vez que calentó se evaporó todo el agua que estaba así que este en ese caso este no me hice mucho problema también podría hacerlo con aceite pero como lo consideré más contaminante todavía que el proceso que yo estaba haciendo decide hacerlo con agua bien este para desmontarlo yo lo desmonté desde esta punta que vemos acá que tiene una abrazadera ahí y tiene un par de tuercas y contratuercas tiene dos bueno lo saqué con una llave de 17 milímetros en esta punta y después a la altura del asiento del acompañante abajo del auto también tenemos otras uniones y demás otros soportes que hay hay que desengancharlos en la parte de atrás de todo abajo del auto del lado izquierdo del automóvil tendríamos lo que es el otro soporte más que bueno que hay que quitarlo y bueno y se saca todo el caño de escape para poder probarlo y demás y verificar si los silenciadores están bien si no están picados y está picado el caño de escape y demás bueno en principio se es hice eso probé andaba bien así que cuando lo volví a montar me di cuenta que cuando alineaba el caño de escape con respecto al múltiple en el medio me quedaba desalineado porque hay otra abrazadera y otra unión entonces eso hace que haga mucho ruido ricaña de escape porque tiene pérdidas verdad bueno porque porque le hace falta una junta y aunque la compré es un producto que es un que es dice sellador de empalmes y grietas para el sistema de escape y piezas metálicas expuestas a temperaturas extremas una vez de lo que dice el producto que para eso sirve bien les pido disculpas si por ahí pronuncio medio malas palabras es que siempre nos comemos una S cuando hablamos por lo menos con esta zona este y alguna alguna que otra acento algún que otro acento pero bueno más allá de todo eso voy a seguir con esto qué voy a hacer alineé la parte elegí alinear bien la parte del centro y esta me quedó muy desalineada esta parte y lo voy a tratar de sellar con esto si me sigue dando problemas en la parte del centro también lo voy a poner este sellador y listo solucionó el problema acá en el instructivo del producto me dice que tengo que limpiar bien las partes y demás pero la verdad que voy a estar como tres horas limpiando esto porque el caño de escape es así pero por las altas temperaturas todo la verdad que no se no se queda pegado ninguna suciedad ninguna grasa nada así que voy a proceder simplemente a colocar el producto sin limpieza para no tener que utilizar otro producto adicional y que me quede mezclado con el producto que yo realmente quiero aplicar simplemente lo piden en la ferretería o en la casa de repuesto de automóvil sellador de caño de escape listo bueno voy a proceder a colocar lo que es lo que quiero hacer compartir que es lo que estoy haciendo el corte no sé si se ha bien pero hice un pequeño orificio en el instructivo dice que hay que hacer un cordón creo que voy a tener que agrandarlo esto un pequeño orificio No lo quise agrandar mucho porque cuando me quede abierto o algo, bueno se me va a secar porque esto se vulcaniza a temperatura ambiente, o sea, se endurece a temperatura ambiente. Voy a tratar de no tocarlo mucho con una espátula, ni con el dedo, ni con nada, simplemente ponerme el producto y ahogo un cordón. Tengo que ponerle de forma abundante esto porque esto cuando aplaste así, el producto me va a quedar alrededor, todos los restos, esperen que voy a buscar una herramienta y voy a tratar de abrir un poquito más. Ahí está, voy a abrir un poco más la punta de esto porque la verdad que me estaba molestando. La cuestión es poner un cordón, nada más. Fíjense que ni lo toqué yo con el dedo, nada, lo puse ahí. Bien, ahora vamos del otro lado, voy a poner un poquito de este lado, así que cuando me refiero a abundante, realmente me refiero a algo abundante, no sé por qué salió ese líquido raro, pero bueno. Me parece que acá si lo voy a tener que remover con una espátula o algo, no me voy a hacer muchos problemas, voy a sacar la varilla del aceite porque me está molestando. de todas maneras, como ya puse el producto de un solo lado, no creo que haga falta mucho más que eso. Está medio incómodo. Una aplicación, pero con paciencia quizás podamos lograr una buena aplicación. Bueno, definitivamente voy a tener que utilizar las manos y los dedos porque esa parte es difícil de alcanzar. Bueno, no importa. Estaba viendo si hay algún cartel de precaución pero no hay ninguno. Ya veo que después me hace alguna reacción alérgica. Tendría que haber usado un guante pero no lo usé. Voy a limpiar inmediatamente. Yo antes de poder aplicar el producto, limpie un poco con este papel que tengo acá y ya está. No me hice mucho problema. Así que... Bien. Ahora voy a proceder a poner la abrazadera y ver como más o menos va quedando. a ver si lo puedo hacer con alguna herramienta cualquiera. Puede ser con una espátula. A ver si consigo una espátula. Acá conseguí. Bien. La verdad tendría que haber sido más prolijo pero bueno. Ahí está. Toda todo el excedente que queda no se mete de nuevo en el motor. Lo que sí va a hacer se va a despedir por el caño de escape. Bueno. Ahí lo tengo más o menos a la altura. Voy a acercar la abrazadera. Espero que se pueda estar viendo bien. Por lo menos más o menos el proceso. Yo busqué otro ángulo de cámara pero me pareció este el mejor. Ahí más o menos. Vamos. Bueno. Voy a irse poniendo una tuerca. Ahí vamos. La cuestión es ponerlo esto de una sola vez y no estar sacándolo y poniéndolo de nuevo. Bueno. Hay que poner abundante el producto. Y nada más que eso. O sea. El cruzamiento que tiene es milimétrico. Pero ya con un medio milímetro de luz que tenga el caño de escape. Con respecto a la falta de alineación y demás. Este. Ya. Hace ruido. Se escapan los gases por ahí. Y bueno. Cuando uno va. Despacio. No se siente mucho. Cuando uno va. Muy rápido. Así. Así que. Hay que arreglarlo. Bueno. Yo supongo que no. No lo voy a. Ahí le puse las dos tuercas. Y ahora va una contratuerca ahí. Y listo. Este. El instructivo del. Hay que seguir por supuesto el instructivo del producto. Acá dice que lo tengo que. Encender al motor. Y dejarlo regulando. Este. Cinco. De cinco a diez minutos. Para. Para poder. Endurecer bien todo el. Para poder terminar todo el proceso. Verdad. De sellado. Este. Así que. Bueno. Yo supongo que nada más que. Que esto. Yo. Les recomiendo. Que. Que puedan hacerlo. Primero. En un extremo. Y si le queda mal. En el medio. También que lo hagan. En la parte del medio. Pero tengan mucho cuidado con el movimiento. Porque si no. Este. Van a tener que. Repetir el proceso nuevamente. Quizás. Otra. Las cosas que se me está ocurriendo. Es. Poder hacer el proceso. Tanto. En este extremo. Como en la parte. De abajo. A la altura del acompañante. Que hay otra unión. En las dos uniones a la vez. Entonces. El. El. Producto. Se va a poder amoldar mejor. De una sola vez. Y. No vamos a tener problemas. Pero bueno. Esto. Yo creo que es todo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. No. No.